Gracias, buenos días. Todos los primeros viernes de cada mes en Pamplona se hace el mercado campesino, que cuenta con la participación de los agricultores del municipio de Pamplona, pero también con algunos productores agrícolas de los municipios de la provincia. Muy bueno, ha existido gente y uno vende sus productos. Se está vendiendo bastantico la verdura. El año pasado vine todo el año, este año es que como ha estado por ahí enferma, pues no he venido a tres mercados con ahorita. Pero a mí me gusta porque vende uno, trae las cosas y se vende, es barático, pero ahora sí no hay para ver. Para el secretario de Desarrollo del municipio de Pamplona es satisfactorio estos espacios, porque desde que se vienen realizando se ha notado cómo ellos logran ingresos y se evitan los intermediarios. La idea es seguir con este trabajo social que es para ellos, para dejar a un lado los intermediarios y es como la forma para que ellos puedan vender los productos directamente al consumidor, ya que las ruedas de negocio que se han hecho en la ciudad de Cúcuta y en otros sitios que ellos han podido ir, es muy difícil como cumplir esos parámetros de volumen. Esta es la información que tenemos desde Pamplona. Me despido para que ustedes continúen con más del recorrido por las provincias. Les deseo un buen día.